Julian Assange, el fundador de Wikileaks, sitio que ha sacado a la luz miles de documentos secretos de Washington, escapó por siete años de la furia de Estados Unidos. Tras enfrentar varios cargos por agresiones sexuales, en 2012 Assange se escondió en Londres en la Embajada de Ecuador, país liderado entonces por el socialista Rafael Correa. Durante siete años, Ecuador le otorgó asilo diplomático y esta nacionalidad, los cuales fueron revocados este miércoles por el ahora presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Tras este hecho, el australiano fue detenido el jueves por la policía británica, y esa misma tarde, un juez lo declaró culpable por violar su libertad condicional en 2012. Además, se enfrenta a una petición de extradición a Estados Unidos por piratería informática, caso que será examinado el 2 de mayo. Esta batalla judicial puede durar entre 18 y 24 meses. Además, la abogada de la mujer, que lo acusó de violación en 2010 en Suecia, ha decidido reabrir la investigación.